Bueno, la propuesta en primer lugar es un reencuentro con personas que conozco de cuando estuve acá trabajando como maestra, bueno, como profesora en el magisterio y después, algo que comencé a hacer después de jubilarme, que me jubilé a los 70 porque no me gustaba hacerlo, estudié narración y soy narradora. Entonces, la propuesta es contar cuentos entretenidos, divertidos para grandes. Y yo creo que los cuentos pueden hacer reír, pueden conmover y es sobre todo la palabra sin imagen que es algo que falta mucho en este tiempo y bueno, ha sido muy estudiado que en la memoria, por ejemplo, está en declinación a causa de que los chicos obviamente usan la base de datos de las computadoras y voy a contar un cuento sobre eso. Y entonces, la palabra sola es algo que yo valoro mucho, además que soy muy lectora. Hemos perdido, me parece, un poco o no se nota demasiado, si es que no fue así, el ejercicio de la lectura y el ejercicio de escuchar la radio, ¿no? Dos, has adaptado en dos cosas que a mí me encantan, o sea, yo en general leo y escucho la radio más que ver televisión o prender la compu que en realidad es una necesidad, pero no es algo que a mí me agrade. ¿No utiliza la computadora como una herramienta o hasta ahí no más? Hasta ahí no más, sí, sí, sí. Yo pienso que, bueno, no es que yo piense, es que en un nivel de, a una cierta edad, cuando el pensamiento va progresando, solo el lenguaje es el que permite progresar en los niveles cognitivos, entonces no es un chiste. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es la justicia? ¿En qué imagen lo hallás? Puede ser que haya una imagen que te estimule, pero para explicarlo verbalmente, para comprender un escrito acerca de la justicia, y ya te veas al bombo fracasar. Pido un poco de sus conocimientos de psicología, ¿no? ¿Por qué se trata, creo que esto no debe ser al descuido, debe ser intencionado, ¿por qué se trata de distraer al público con mucha bulla, mucha imagen y poco destino, como poco destino el pensamiento del que está atento? Mira, no quiero ser negativa, pero yo pienso que ahora hay una formación de mente, que no sé si son, que si es intencional o no, que son mentes más torpes. Entonces, por ejemplo, el otro día escuché a un sabio que decía que los padres le tenían que leer cuentos a los chicos por lo menos media hora diaria. Vos fíjate, ¿qué hacen los chicos que ven? Bueno, yo no voy a criticar las imágenes, ¿cierto? De ninguna manera, pero a mí me parece que nunca tienen que suplir la palabra. La palabra, en un momento dado, es lo único que te sirve para pensar.